Hola Hola No te vengo a entender que me gustaría conversar contigo Sí, dale, te estás esperando ¿No hay nadie? No, no hay nadie Buena Buena ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tomas muy a menudo sola en un bar? No, porque se me acerca acá, weón Pero... Humorista, ¿no? Yo te di la semana pasada con un hueón de un sombrero, un vaquero Sí, pues era el de esa ocasión Hoy día solita, por no decir sola No, hoy día una caja sorpresa Como una caja de bombones te puede salir un amargo Cagaste el sketch ¿Viste que cagaste el sketch? No, porque si yo te chaqueteo en un sketch Tú tenés que tener la habilidad de sobreponerte ¿Y ganarte? ¿No me chaqueteaste en el sketch? Sí, te dije que era un bombón amargo No Pero te dije bombón Oye, pensé que no era parte del... pensé que... no era parte del sketch ¿Era parte del sketch? Juan, te estabais sentando, ¿cómo no hace parte del sketch? No, porque cagaste el sketch No Los que sabemos... los que sabemos de sketch... cagaste el sketch No, porque llegaste y te dije... sí, cada vez puede salir como una sorpresa como una caja de bombones A veces sale un amargo Tú Y yo no lo acepté, dije... el sketch moría Y tú cagaste el sketch Porque no supiste responder Claro Hola a toda la gente, ¿cómo están? Eso fue el sketch que los tenemos acostumbrados y acostumbrada de inicio, de cariño Eso Mi nombre es Rodrigo y a mi lado, por supuesto, está Paula San Martín con su conejito Eso Sí Y esto es Cariño Podcast El Show Yo esta vez quise venir peinadita Te ves muy linda Muchas gracias Sí Es que va a dar espectáculo a esto, porque a todos hay que darle espectáculo y arte y amor Sí Estudiamos arte Estudiamos arte, estudiamos una rama artística, sí que estudié literatura antes de estudiar pedagogía Y está dentro de las humanidades, no de las ciencias sociales, que es algo que le duele a algunos intelectuales Pero sí, es una rama... la literatura es una rama artística, igual que el teatro Sí, sí, o... leen más que nada, pero artística igual Sí No en la práctica, no en terreno Bueno, salud por las artes Mentira lo que tú dices Salud con nuestra ya conocida cerveza intrinsical Yo tengo acá una, no sé decirlo, check my brain Qué horrible mi pronuncia así A ver Sí, check my brain Y yo tengo, estoy tomando una, eh... Subanestrujenvagen Subanestrujenvagen Sí, que es una chelita rubia, en mi caso es una dark layer Me gusta la dark Sí, sí, si quieren pedirla, dígan deme la amarilla Sí Porque cuesta un poco pronunciarla, pero eso ya no es parte de nuestro criterio Sí, pues aparte que hay demasiada variedad y bueno, además nosotros estamos tomando cerveza intrinsical, sino que estamos en la cervecería intrinsical ubicada en Brasil 88, por si quieren venir a pasar un buen ratito y conocer donde sucede la magia de cariño el podcast, chao Tengo mis preguntitas como siempre, mis inquietudes que vengo, escrito durante toda la semana Ya, pero antes, ¿te puedo preguntar algo? Sí, güey ¿Hay hecho en verdad esa güeya de llegar a abordar a alguien en una situación, carrete, bar y decirle como, ¿me puedo sentar contigo aquí un ratito? Sí Me declaro culpable ¿Y cómo te ha ido? Mal Pero era más chico ¿Qué te han dicho? Lo debo haber hecho de los 17 a los 20 Ya Que no es lo mismo No, po No es lo mismo porque antes cacho Antes entiendo que hay una persona tomando y va a llegar alguien, sobre todo No lo hago ahora Pero sí, sí lo hacía antes Y muy buena onda Muy rica esta chela, perdón ¿Está rica? Sí Sí Eso es cuando, mira, cuando una chela rica es cuando alguien está tratando de decir algo y no puede dejar pasar el sabor que entró en su boca Sí, lo siento No, no, lo estoy diciendo como Es por interrumpir tu trauma, digamos No, está bien Pero no lo hacía O sea, lo hacía, lo hice un par de veces, pero Pero nadie te dijo como, sí, oye, siéntate Sí, por supuesto Ah, ya Claro, claro Claro que sí Pero es que ¿sabes lo que pasa? A mí me era re bien, po Ya, es que a eso quería llegar A mí me pasa personalmente que si una persona llega en una situación bar y me dice Oye, te puedo, de alguna manera me dice, te puedo hacer compañía un ratito Yo inmediatamente, quizás yo soy la que está cagada en la cabeza, no digo que la otra persona esté mal Pero yo interpreto, al tiro interpreto que quiere algo más que tomarse una chelita Pero es que esa persona está muy obsesionada con Hollywood, además diciendo, te puedo hacer compañía un ratito, es muy feo No, pero es lo mismo como lo digáis No, porque hay formas, espérate Hay otras formas que son mucho más bonitas como las que yo voy a practicar ahora para que la vean en casa No nos quemo en el bla 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 como los podcasts, aquí se hace Aquí hay show Voy Ya Yo yo nos va a enseñar la manera en que uno se tiene que acercar a alguien Esta es la vergüenza máxima del podcast, cariño No importa, dale Ya, yo estoy así pensando en la nada Mirando la nada, pensando en el todo Flaca, ¿tenéis fuego? ¿Sí? Oh, pero yo no tengo cigarro Tampoco tengo ni una intención de estar contigo acá Pero puta, estoy esperando aquí mientras es que pedí unas papitas y no tenía donde sentarme Pero flaca, ¿de qué te reí? ¿Cuál es tu nombre? Paula Paula, me siento como un mago Tienes la misma actitud que un mago No, pero todo así como... Paula, ok Paula, ¿cuántos años Paula? 30 30 años, qué bueno Paula, ¿qué estás tomando? Una Check my brain de intrínseca Qué buena, ya estamos relajaditos, estamos relajaditos Paula Cuéntame Es que me estáis vendiendo algo Sí, no va a funcionar Es que hice la del mago Ya, esa le vamos a llamar la técnica del mago Que es como adelantándose Es como hice una trampa ¿Sabes por qué mago? Porque tení fuego Yo no fumo Y se sentó Y tú no te diste cuenta que yo ya estaba sentado Sí me di cuenta mucho Sí, porque el mago penca No, porque la weá que dijiste al sentarte fue muy extraña Tení fuego, no fumo Y en el no fumo te sentaste Y esa weá fue muy rara Entonces como... ¿Cuál es la forma de hacer eso? Puta, es que eso estoy pensando, weón Porque tiene que haber una forma hollywoodiana Porque si es Brad Pitt Ya, podemos intentar hacerlo como... En la sincera yo lo voy a hacer Y mi estrategia va a ser ser súper sincera Brutalmente sincera Ya, ya Perdón, antes que nada Perdón por decirte flaca Me sentí como una teleserie antiguísima Sí, sí Oro verde Oro verde O la flaca tenés fuego En Valpo Sí Ya, voy yo Ya, dale Chata la pega, weón Hola Hola ¿Cómo estás? Oye, me llamo Paula Necesito decirte una weá ¿Me puedo sentar? Sí, adelante Pero bueno, es muy corto como me sentí Ya, lo que pasa es que Puta, estaba aburrida en mi casa Perdón que te dé la lata Y vine para acá sin nadie Nadie me apañó Te encontré solo Y weón Sé que es muy loco Sé que no pasa menos ¿Estás solo? O sea, es que no estás ahí con nadie Ah, aquí está No, no, no que tu aura era sola Sino que yo veo la aura Ah, te caché Y, eh... Puta, no sé si te tengo que compartir una chela Como one Sin ningún compromiso En verdad no tengo ninguna mala intención No te voy a vender nada No te voy a pedir nada tampoco Yo pago mi chela Tú pagues la tuya Todo bien Solo eso porque Nadie me apañó Y puta, te vi acá Entonces... Sería bacán como Compartir No me cae así Sería bacán Compartir una Intensical Wow, salió muy bueno Y así se hace un comercial Se imprime Oye, pero es que te salió bacán No, pero respóndeme Respóndeme Ya, es que me dejé llevar por la... Ya, sí Muy como pidiendo disculpas por todo Bueno, perdón Que me siente aquí Como... De verdad Oye, mira Siéntate acá He tomado una chela y... ¿Te tinca? Sí, me tinca No estoy haciendo nada Sí, tú qué haces Yo soy... Ingeniero Comercial Estudié el lado del foo ¿Algún problema? ¿Tú qué hiciste? ¿Qué haces? Tenís pinta de... De cantante Danza Y esa hueá de trapecio Así de apuesto que haces trapecio Como que en mi juventud lo hacía Pero ahora toco al acordeón ¿Has visto peli? No, hueá Yo vi Rapi Furius La nueve Salió ahora Ah, buena Así que baila A veces Sí, a veces A veces baila ¿Qué canciones bailaí? O sea, entiendo que danza Mi vieja una hizo danza O sea, como que se pintó así Hice el ridículo en la casa Pero la danza no hace el ridículo Es importante igual Sorry, sorry Puta, hueón, qué bacán que viniste acá, hueón A sentarte conmigo Es que, hueón, si tengo el ímpetu De invitar a alguien Y a un zorrón culiao Me cago Me cago Porque después de toda esa intro ¿Cómo te decís como puta? ¿Sabes qué? Mejor no No, es que es difícil A veces uno se pega uno Yo me pegó un zorronismo el otro día Muy bueno Me dijo Yo estaba con una persona al lado Y estaba pagando ¿Cómo lo dice? Una persona al lado Con tu cita Dilo Si te voy a poner así Me voy al tiro Esta hueá Que es un podcast culiao Pero dilo ¿Cómo dice la persona al lado? Esa hueá Cualquier persona Estoy diciendo ¿Una persona en un paradero? ¿Una persona al lado? No, estoy hablando de una persona al lado Quiero ser lo más correcto posible Una persona al lado Tu cita Yo le digo persona al lado O sea, no la cita Con la que compartes el momento Yo no te dejé sentarte acá Si me dejaste Te encantó que me sentaras Loco, no Loco, no te dejé que sentara acá ¿Qué onda? Yo no me siento con la garzona Atendí acá Ya Atendí acá Ah, sí, no, sí Bueno, yo igual una vez trabajé En un bar Era el dueño ¿Pero trabajar? Puta, era como un voluntariado En australia ¿Qué está ahí? Como que había que servir Se me salió un zorronismo Me dijo ¿Qué voy a pagar? Y le dije Con débito El débito no lo puedo decir No es zorrón Pero el débito no es zorrón El crédito es zorrón Sí, pero no sé por qué Estoy usando el débito Como zorrón Ah, y dijiste Sí, con débito Con débito Con débito Uy, qué paja Sí Estoy mirando ahí La persona me dijo Eh, sale como súper zorrón Y yo, no, no, loco, no Puta, no, flacas Y me preguntó ¿Con qué voy a pagar? Débito Puta, voy a pagar con débito Yo, pagar débito No, te mato, güey Sí, sí Pero en el débito no se me sale Al decir débito Voy con mi entrada de nuevo Ya, pero, espérate ¿Aprobamos la mía o no? Es la mejor entrada La culposa Totalmente Ya Está la del mago Que es la tuya Y está la culposa Que es la mía Es que no presentás ninguna amenaza Si no Por eso es la culposa Sí, no presentaste ninguna amenaza En un minuto pensé que Me iba a querer vender alguna weá Un ciencio, algo ¿Por qué, weá? Puta, porque si viene alguien Se te siente La buena onda La, 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 la Y realmente Pensé Pero dije no Sí, no En Dije, oh, esto será Porque me encontró puesto O porque Va a vender los Herbalife O O una encuesta Pero sí o no Que cuando no te están vendiendo algo Uno inmediatamente dice ¿Me encontró Mino? Por él los acercó Sí, sí, sí Y se agradecen a estos tiempos Que te encuentres Mino Es que podemos sacar Es que Yo siempre he tenido un conflicto Con esa weá Antes de que hagáis tu Tu segundo Tengo muchas ganas de hacerlo Ya, dale No, no, pero Es que tengo un conflicto Con eso Porque a veces En ciertos contextos Cuando he dicho abiertamente Como Weón Si alguien se te acerca A priori Sin saber nada de ti Es porque te encontró Mino Weón Uno no se hace Como weón Es terrible decirlo Sí lo sé Porque es discriminatorio y todo Pero Asumamos que cuando uno se acerca A alguien sin conocerlo Es Porque te parece atractivo Entonces tú decís Que si yo me acerco Para yo hacerlo ahora Y te digo Mira Voy con lo Con la sinceridad Pero no me digas flaca de nuevo No, 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 no Porque eso era parte De un estereotipo Arquetipo Si voy con la sinceridad Tú decís que Perdón Que me dio un hipo Voy con la sinceridad Y te digo de verdad Que te encontré terrible rica Es que no Porque el tono No puedo decir No, porque Eso no se explica Porque eso Es el juego entretenido Que yo sé Que tú me encontraste atractiva Si te querís sentar conmigo Pero no tenés que decirlo No hay que ser tan sincero O sea No te puedo decir Oye, pasa que Tenerle rica Me quería sentar acá No, te pego Pero te pego Uno porque es acosador Y Me carga Uno porque es acosador Y dos porque Quitáis la magia Del coqueteo El coqueteo se basa En lo no declarado Me voy a dar un consejo Por favor Para hacer Pero inténtalo de nuevo Que ahí yo te digo Cómo mejorar No, pero dame una pista Para no cagarla Ya, te voy a decir en verdad Cómo Sí Dime en verdad Y yo voy a usar todo eso Para hacerlo Bueno No hagáis eso Piensa que Piensa que este vaso Igual es mi metro cuadrado Si tú te acercas A un brindis Sin que la otra persona Intencione ese brindis Ya Es como que Es como que yo te haga así Claro Es muy cuático ¿Cachai? El vaso es una extensión De mi estado ¿Cachai? Ahora indica que Llegué recién Me estoy tomando una chela tranqui Si tú me hacías así Es mucho Sí, pues de entrada es mucho No, eso te lo había hecho Ya, ya No era parte de la Ya Mal también De todas formas mal Anyway Puta, creo que deberíais ser como Sinceros Pero no en la parte Como De la atracción física Sino sinceros Respecto a lo situacional Como Bueno Pasemos un buen rato Y nada más Voy Ya, bye Pasemos un buen rato Y nos quedamos con eso Sí Como eso Ofrece solo Lo que la chela Tomar la chela Y esta situación Permite Lo de la chela Está siempre permitido ¿Qué cosa? Lo de tomemos una chela Compartir una cerveza Compartir una cerveza Sí Y que demuestra El clásico El clásico Como te invita un trago ¿Está permitido? No, es que es muy antiguo Lo de chela Ya, vamos con lo de chela Sí Compartamos una cerveza Pero No demuestres Que sea más Que compartir una cerveza Ya Como esa hueá Y ahí cachamos No Conmigo Conmigo no va Ok Ya ¿Y si te mando un trago A la piensa? ¿Y luego me siento yo? ¿Cómo quito usted? ¿Qué le digo? Es que he visto muchas felices Ya, sí sé Era para meterle la comedia Pero voy Voy a la sincera Voy a ir gente En su casa Vean esta actuación No lo hagan en la casa Ni en la vida real Pero yo voy a ir Con la más sincera Que pueda Esperemos que salga bien Ya Me veo flaco acá Sí Ya, aquí estoy yo Ya Entonces Yo estoy Me estoy observando Estoy cachando que No estoy con nadie Ni esperando a nadie Estoy sola Tomándome una chela De repente Viendo el celular De repente Nada Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Que te estaba cachando Que estabas sola Acércate Te estaba cachando Que estabas sola Y quería preguntarte Si me puedo sentar Un rato contigo ¿Para qué? ¿Para que tomes una chela? Dos chelas Ya dale Dale Gracias Oye perdona Los frikis No hago estas cosas Desde que era chico ¿Y por qué lo hiciste ahora? Es que dije ¿Por qué no lo voy a hacer? Y no sé Sentí como una No te voy a decir Hay una aura Ni una energía Pero Ya Pero Te vi ahí Y dije Ya me vas a sentar Voy a probar Estoy súper nervioso Un poco nervioso con esto Pero ¿Cómo te llamás? Rodrigo ¿Y tú? Te dije cómo me llamás Ah perdona ¿O no? No, no me dijiste ¿No? Paula Paula Bonito nombre O sea yo sé que eso No se dice Pero es que Sigo nervioso Ya está bien ¿Por qué estoy nervioso? No Es que Es como ¿Cómo lo que estoy haciendo? Igual es cuando Te iba a acercarse Alguien que no conocí Sí 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 ¿Sie siempre venías a este bar? Eh no De hecho como que Primera vez que Me cambié hace poco de casa Y estaba gastando Como que varias había En el barrio Y nadie me apañó Así que Vine sola igual patético Pero Bueno yo también vivo por acá Sí Buena ¿En qué parte? Ahí en la calle Aquí al frente Callao En Callao En Callao Sí ¿Va a ir donde? ¿Tú en cuál vivís? Eh ahí como en la que está Dos madras Ah Julio Ponce Sí Julio Ponce Ah y te queda Don Jorjito Muy amoroso El tío del minimarket De la esquina Sí Muy de tela Nunca te he visto ahí O sea No es que me acuerdes mucho Las caras Pero por la mascarilla Pero nunca te he cachado Ahí donde Don Jorjito Puta es que va a mi marido Ah ¿Viste? ¿Viste que no se puede confiar? No se puede confiar Hice toda la guay que me dijiste Pasé por la vergüenza Tuve que acudir A toda mi inteligencia emocional Para que me vengáis a traicionar De esa manera Paula San Martín Todos Estábamos tan en la ficción Te sentiste que lo estaba haciendo Tan bien que me tuviste Y vendiste a mi marido Ah sí No es que va a mi polola Ahí sí que te cago Ah pero no estáis muertas Vamos Sigo así Estáis en marido Pero no estáis muertas Oh pero esa estuvo buena Ya Sí No pero no tan mejor que la otra Mucho mejor que la del mago Sí La estrategia del humilde Sincero está buena Y lo que destaco Es que Ya poniendo nota Sí, sí Le doy tres yumbitas No Destaco Como la cuota Es como una de talentos Pero de cita Sí, sí A ver Inventar un programa Culeado nuevo Estoy muy angustiado Con este programa nuevo ¿Por qué inventamos esto? Este primer capítulo Mejor Tiremoslo como Primer capítulo Que se va cachando Cual es la onda No porque hablamos De tu gorro ridículo Del O sea Tu gorro del capítulo anterior Pero bueno Más allá de eso Creo que lo que me hizo En verdad Bueno Estoy jurada de programa Palpico Sí Lo que me hizo en verdad No, y jurada como Como ese programa de modelo Como jurada y también Intérprete Ah, no sé Dale Como animadora Y jurado ¿Cómo se llama? Una que era Eris como la No sé cuánto Banks Tyra Banks Eris como Tyra Banks Sí Ah, amo Ya Sí, también Bueno Lo que me hizo como En verdad Aceptar que te sentarás Es como La cuota de humor Ah A mí personalmente Si alguien me hace reír Como que me abre la posibilidad De como Ya quizás me haga reír Durante lo que dure la chela Así que dale Sí Sí Yo intenté hacer reír Como que Es que cuando dijiste como Quizás dos Ah Sí Eso fue gracioso Sí, quizás dos Porque una era como Pero es una apuesta Porque una persona Más seria Le puede como Esa weá le puede cagar la onda ¿Cachai? Como no, te estoy pasando ¿Cachai? Sí Pero a mí me dio risa Sí, conmigo funcionó Bien, vamos Sí Saluda a todos Los quizás dos Pero eso ya pasó piola Sentiste que se podía compartir Después un rato Es la más piola Porque estoy como Evidenciando tus Tus intenciones verdaderas ¿Cachai? O sea Supuestamente Supuestamente Pero no caí En la Peligrosidad Y creo que lo bueno También es Tampoco como Ya, por ejemplo Te sentaste Y lo pasamos bacán Tampoco pedir Un whatsapp Ni un instagram Como Ay, al final Tampoco Depende de la cita Pero weón ¿Cómo te vuelvo a ver? Es que esa es la wea Como Es que eso me pasa un poco Sería bacán Como Aunque no haya salido Pero ¿Y si salió agarre? Beso No, si salió agarre Si te doy mi contacto ¿Y si no? No No, porque me gustaría Yo personalmente Dejarlo como Como un sueño Como una wea Como muy loca ¿Cachai? Como decirle a mi amiga Como Weona Llegó un weón Desconocido No tomó una estela Y fue Y la weona Me va a decir Como Ya, pero a verlo Yo como Weona No tengo ese whatsapp No sé nada Es que la parte Es que la parte Que se pide el whatsapp O el instagram Esa parte Va a ser Va a ser la parte Menos hollywoodense Y la más incómoda Y la más incómoda Y la más fome Y sobre todo Cuando en tu foto Del celular Ve a tu marido Y a tu hijo Ahí la foto del celular Y eso ya sea Weón Muy matapasiones No, o tenga como Una leyenda De como En el whatsapp Como En cristo Como Una weón Como canuta ¿Cachai? Sí, sí, sí Lo basque Y toda esa weón Claro O como Fuerza carabineros ¿Cachai? Una weón Como Hiper De mierda Matapasiones ¿Cachai? Como Sí, weón De fondo de pantalla Se ve Claro, claro O De foto de whatsapp Una bandera de chile ¿Cachai? O directamente De la foto de Pinochet Uno Brutal Brutal Pero enamorado Está al pico igual Y no quita nada No, pues no quita Lo pinochetista No quita lo caliente Es como eso Más caliente No hay nadie más caliente Que un buen pinochetista Qué asco Qué asco Qué asco Bueno, un pinochetista Caliente, caliente Es un abusador Es un violador De derechos humanos Está ahí Por ahí va No, qué oscuro Ahora teatro Qué oscuro Eso fue teatro Teatro del puro y duro teatro chileno No, no tanto No, también hay otras cosas Pero Pero me gustó mucho la interpretación Sí, sí Me gustó también Sí Pero como te decía La parte de Bueno, a mí me han pedido Como el contacto Alguien desconocido Y de entrada Bueno, no No, y además que Igual quiero aclarar Que algo que personalmente No me va Sí Como a mí Como Paula No estoy hablando Como a las mujeres Nos gusta No, no estoy hablando Como a esa hueá Porque Hay de todo ¿Cachai? Hay de todo La viña del señor Claro Hay gente que le gusta Que igual Como dice mi tía No, ese es tu estado Guazap Pero es bonito Porque más encima Si yo te Ya pasa esto Y sé tu nombre Te pregunto tu apellido Después Te puedes encontrar En Instagram O sea, no sé si se puede Pero algo puede pasar Difícil Difícil Nombre y apellido Difícil Es que nadie se tiene Como nombre y apellido Uno pone hueás como Pero hiciste Hiciste la nada Estábamos así Cagados a la risa Perdona que lo lleve A la recreación Así que va ahí Donde Don Jorjito Sí, sí Oye, ¿cómo te llamas En Instagram? ¡Oh, no! Es más piola Es más piola Pasa más piola No pediste contacto No pediste nada Claro, porque no estoy diciendo Como, oye, me daría Hay como tu número Pagó quizá una próxima No, no estoy diciendo eso Es como que pasa Una pregunta Como de cualquier otro tema Pasa colado ¿Cuál es tu número favorito? ¿Cómo te llamas En Instagram? Sí 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 Qué complicado Tener un nombre De Instagram Complejo de decir Sí Como O en inglés Y pronunciarlo mal What the fuck Me llaman Instagram Ya le hablamos Esto igual En otro capítulo Es cariño Sí, verdad Sí, tú eras Y nunca jalado Nunca jalado Sí, y yo era Menta frappé Pero bonito Si yo te llamas En Instagram Menta frappé Y yo me quedo con eso Y seguimos Nunca más te pedí el contacto Y después llego a mi casa Arroba Menta frappé Hola, hola, hola Hola, sí, era yo Estuvo buena noche La intrínseca El que nos tomamos Sí Sí Uno, qué baja Pero me gusta mucho Qué baja Que vaya al baño Y a mí me llega la solicitud De seguimiento Tuya Que tratáis del baño Oh, brutal Pero fue una buena interpretación Con ejemplo Para que lo Si lo quieren usar Y mostrar el video Sería la raja Ya, pero hablando en serio A ti Si se te acerca Una chica De la nada Que igual Yo gacho Igual te comentan Harto Como Guachita rico Tenés tu fanática Igual Como Si se te acerca Una niña Como Y ¿Cómo te gustaría Que se acercara La cara? Dale Dale Es que no se me acerca Ya, pero ¿Cómo te gustaría Que se acercara? Puta Porque iba a sonar Súper hot la wea Pero como te acercaste Tú Estaba súper bonito Jote Ah, para ti Ya Pero porque Después creían Esa wea me carga Pero No Como te acercaste tú Yo creo que Estaba perfecto Pero si la persona No te gusta físicamente No está perfecto Independiente de cómo Se acerque Eso es lo que yo Quería ahondar Y como quitar Un poco de la careta Porque hay gente Que dice como Wea Normalicemos Tomarnos una chela Sin que nos atraiga A nadie Como solo compartir Somos humanos Como que no tiene que haber Una segunda intención Eso es normal Ir a tomarse una chela Con alguien Que no te atraiga Pero que se siente De la nada Es más complicado Es que A eso voy En el contexto De que en verdad Invitai a alguien O tú te incorporas A una persona Es porque Te atrajo Físicamente a priori Y es lo lógico Porque no hay otra manera De conocer a esa persona Que no es el físico Sí Pero también lo que puede decir Entonces uno se acerca No tanto por compartir Una chela Porque para eso En verdad Te caes en la casa Si no es que te acercas Como igual Para coquetear Sí Pero también Está como Donde Vale Cabe decir El contexto De donde estáis también Pero si estáis en un bar Puta Buena onda Pero si te estáis acercando Pero es que nadie A lo que voy Es que nadie dice Como Oye Esa persona Tiene cara Como de saber Wea Súper interesante Le voy a invitar A una chela No Porque no tenís Cómo saberlo Es porque te pareció Bien atractivamente Yo creo que Eso es lo que a uno Le impulsa A Por ejemplo Ofrecer Una compañía De este tipo Y hay gente Que está como Muy en contra De esa wea Y dice como Weón No Si yo le puedo ofrecer Una Tomando una chela A cualquier persona No tengo por qué Querer agarrármelo Dale No necesariamente Puede terminar en eso Pero weón No seamos tan hipócritas Si te acercas Y alguien de la nada Es porque te pareció Atractivo a la primera Ah obvio Si te parezca Alguien atractivo O atractiva No es una wea mala Me imagino No Si no que wea Si Onda que wea Bueno Como a mí me resultó Que me senté Porque yo Yo no sé si te pareció Atractivo físicamente Desde el que se atreve Si no te pareció atractivo Las tonteras que dije Como el dos copas O sea el dos chelas Es que ahí uno se la juega Se la juega ¿Cachai? Porque Claro Quizás no soy tan bonito Pero soy gracioso Y te muestro esa wea Si Y mi amigo mirando atrás A esta wea Y el otro día me llamaba ¿Cómo te fue con la de los colores? Si Por la pinta Con la meli Si con la meli ahí De hartos colores Si po Y le sacaste el contacto No Era Fuiste a puro Tomar 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 para no agarrar Ya Esa wea Eso es el otro extremo Tomar para no agarrar Está bien Tomar para no agarrar Está bien Pero Es que eso voy La situación de coquetería No necesariamente Tiene que terminar En agarrar Si no se puede quedar Lís y llanamente En una situación De coquetería Pero fue coqueta Y si tenés marido Como lo dijiste También puede ser Bueno Y cada uno pone sus límites Exactamente Si O sea Si estás en un bar sola Sin tu marido Da pa' pensar ¿Qué marido se quedó Haciendo Twitch? Si el marido Si el marido Se quedó Haciendo de partidita De lol Se quedó haciendo Twitch Puta weón Allá tú Se llega al alto yo-yo Puta weón tonto Te tiré muchas fichas Me tiré una Pero deja de tirarme una Para arriba No, está bien Me tiro mis fichas Porque no salgo ese tiempo Entonces vivo la fantasía De él ir a pinchar Un bar Déjemelo hasta aquí Entonces Y nos hablemos Má blá blá Necesario Eso que no hay Bongazo Qué pena Eso es lo que tú crees Te pegaste el bongazo Igual Yo decía Weón ¿Cómo estás sin bongazo? Te pegaste Me escondiste ¿Sabes qué? Me siento muy mal Que me esté escondiendo Los bongazos ¿Querías ir a un bongazo? No, pero yo quería saber Que tú estabas en bongazo No, veía el baño Está pasado Oh Ya, bacán Eso fue Cariño Podcast Finiquitamos con el bongazo De la Paula Escondida en el baño Que me parece Muy propio de su personalidad Muchas gracias Gracias por escucharnos Gracias a Intrínseca Gracias a Fulgor Bar Puta, nunca se pronuncia la sabana Fulgor No puedo decirle Perdón Te puedo locurar Fulgor Lab Fulgor Lab Sí Yo dije Fulgor Bar Que puede ser No, así es Se viene Ese giro se viene Sí Brasil 88 La ubicación de cervecería intrínseca En la que nos acompaña Estamos de esta cámara ¿Sí? ¿O a cuál estamos? Ah, es que hay varias Sí, estamos a tres cámaras Lo logramos Tenemos tres Tenemos tres Tenemos tres cámaras Te hicimos sketch Está todo el programa Te conversamos Puta Nos reímos de nosotros mismos Que eso es lo que la gente Quiere ver en su casa Personas reales De nosotros mismos De nosotros mismos Qué bueno Te corrijo Sí Y se agradece Agradecía Yo corrigiéndote La madre Juan Penca Juan Penca No creo Gracias Esto fue Cariño El show Nos fuimos Denle like Eso No sabías lo del bongazo Lo ráguen Que me escondiste El bongazo No te lo escondí No te lo estás imaginando Porque tú te pegaste el bongazo Yo no me digo bongazo No lo sabes No claro Hay una parte de ti Que quizás sí Y la omites Y en verdad sí Y tú estáis volado Y yo no Pórtalo en la conversación Amo